...lugar a más morbo es por un poco el tratamiento que hemos hecho este año y como ha dicho antes Pablo, centándose más en la publicidad y en la privacidad como elementos que están siempre flotando y que vemos en muchísimas informaciones en la prensa. Respecto de los problemas de Internet, no es que cambie el ranking, básicamente se mantiene el mismo ranking, el más mencionado sigue siendo la publicidad con un 60% de menciones, pero lo que sí vemos es que esto se pregunta en incrementos en aquellos únicos ítems que se producen incrementos es lo que tiene que ver con la seguridad y con la privacidad. Tampoco varía la consideración de la velocidad, lo comentamos todos los años. Hay problemas con la velocidad, hay problemas con la velocidad en la medida que tú quieras hacer un uso que tu carga de datos o tu servidor o tu operador o no tienes contratado o no te facilita. Es decir, esto quiere decir que casi siempre vas tan content con aquellos altísimos usuarios que demandan mucho por mucha utilización y los que no hacen ese uso y no tienen problemas de velocidad. Pero siempre está ahí, entre los dos primeros. Al principio, hace años, os recuerdo que la velocidad llegó a ser líder en más de una ocasión. Opiniones sobre la publicidad. Para empezar, una opinión global, una valoración global que nos dan los internautas. Les decimos que nos digan si la ven positiva o negativa y solamente un 10% la ven muy o bastante positiva. En tanto, un 55,6% muy o bastante negativa. El resto, pues, está en medio, bien o mal, no se preocupa. Pero ya cuando les ponemos que se pronuncien en una escala de acuerdo respecto a distintos ítems, aquí sí es importante tomar nota de ciertas cosas. Primero, el exceso de publicidad puede ser causado de abandono para tres cuartos partes de los internautas. Este es el ítem donde hay más consensos. Segundo, molesta la publicidad más en Internet que en otros medios para dos tercios. Ahora bien, esto está cayendo, es una caída relevante. 4,5 puntos de caída respecto al dato que tuvimos el año pasado. No todos los ítems, perdonad, nos lo he dicho, no todos estos ítems los hemos preguntado los dos años. No podemos hacer ni comparativo de todos ellos. Yo os lo voy diciendo, si hay alguno es nuevo y que pueda ser de interés. Sí empieza a ser también cada vez más objeto de consenso por parte de la población el entender que la publicidad es lo que permite que se desarrolle el medio. Y esa es una de las cosas que crece más relevantemente este año. Cuatro puntos, más de la mitad opinan así. Luego, cosas que dices, ¿le importa a la gente recibir publicidad? Bueno, pues siempre a cambio de algo no está tan mal visto. ¿Vale? Y abajo, en la escala, tenéis esos ítems que contitan menos acuerdo, que es el fijarse en la publicidad de Internet, pues solamente un torno a un 20%. El que la publicidad de Internet resulte más interesante que en otros medios está siendo progresivamente mejor valorado, ya supera el 25%. Y un tema sobre el que nos vamos a centrar ahora, que son los bloqueadores de publicidad y que, de alguna forma, un tercio de los encuestados consideran que perjudicen la calidad de los contenidos y es importante también tenerlo. No todo es tan dramático. Bien, vamos a ver qué pasa con los bloqueadores. Los bloqueadores, lo primero es, aceptan a bastante, es decir, cerca del 40% ya de los que son usuarios de Unblock son usuarios ya antiguos, con más de 3 años. Lo conocen, lo usan, más que lo conocen, lo usan del orden de un 60% y con cierta frecuencia un 40% casi. Lo más aplastante, pues ¿dónde lo utilizan? Pues fijaros, en el ordenador, el que lo usa, lo usa, vamos, un 95% lo tiene puesto en el ordenador, por ordenador, PC, sobremesa o portátil. Sin embargo, en el móvil asciende un 25%. Eso, muchísimo más fácil. Y preguntaros acerca de qué se puede hacer para que se dejaran de utilizar los bloqueadores, aquí tenéis también datos interesantes. Para empezar, que ya se ha perdido la batalla con cerca de un 15% que nos dicen que seguramente no deje de utilizar, cambien lo que cambien. Los dejarán de utilizar, lógicamente, si no pueden entrar en una página. Bueno, lo que sí concita un grandísimo acuerdo es que la publicidad sea menos intrusiva, menos molesta. Todos, no voy a mencionar cosas, pero todos sabemos a lo que nos referimos. Y luego, la cantidad. Pero, sobre todo, me quedo con lo molesto que resulta a cierto tipo de publicidad y que eso es lo que está llevando a este uso. El otro gran tema que mencioné antes, Carlos, y que, mira, ha coincidido con todo esto que ha salido, ya os digo que todos estos temas de opiniones, estos sociológicamente se están muy pegados a la información que vosotros veis en la prensa. La gente es muy susceptible de verse afectada por estas opiniones. Con esto, ¿qué quiero decir? Que lo primero que indagamos es si alguien se siente vigilado en Internet. Esto venimos investigándolo hace unos años. Y fijaros que este año se produce un crecimiento muy relevante. Por lo mismo, os digo que el año pasado no. El año pasado sufrió un cierto decrecimiento. Es decir, y esto no coincide con la noticia de ayer. Este campo está hecho de octubre a diciembre del año pasado. Coincide, eso sí, con algo que también estaba la información para aquellos que estuvieran siguiendo un poco la información de las elecciones americanas. También se hablaba de cuestiones de vigilancia. Crece sensiblemente en todo caso la percepción este año de ser controlado. Y respecto a las múltiples opiniones que se les puede preguntar, bueno, total acuerdo en ser cuidadoso con lo que se publica. Ya veremos que cerca de un 6,5% se han visto afectados por problemas de reclutación en las redes sociales. Es decir, es algo de sentido común. Precupa, preocupa para un 80% el uso que se puede hacer de los datos personales. Esto es muy relevante. Y ese mismo, vamos, no esos 1,080%, pero también un 80% insiste en que la gente tiene que tener ese derecho a la rectificación, a eliminar las referencias personales. La privacidad también es preocupante para más del 75%. Preocupa el control que las empresas puedan tener para más del 75%. Un poquito menos, pero un crecimiento preocupa el control de los gobiernos. Cerca de un 60%, te dicen, en torno a un 60%, que no instalan apps, aplicaciones que solicitan mucha información de carácter personal. Y al final, lo que tiene menos acuerdo es, pues, aquellos que no les importa que les controlen, si de alguna forma les ofrecen la publicidad de acuerdo con sus intereses, y que no les importa dar sus datos personales a cambio de algo. Esto, pues, nos lo dice en torno a un 15. ¿Vale? Esta es la situación en este año. Por último, con el mundo de las opiniones, queríamos saber cosas sobre el móvil e internet. Nos confirman lo molesto que puede ser la publicidad en el móvil, un 70%, y sigue creciendo esa experiencia personal de no poder vivir sin internet en el móvil. Crece todos los años, poquito a poquito, y lo veis ahí. Es un ítem que cuando metimos, yo, sinceramente, me parecía un poco fuerte. Pero bueno, tuvo un 20%. Ya lo ha doblado. Empezamos en 2011 con un 21.7, y ese ítem, que lo seguimos preguntando, ya tiene un altísimo grado de acuerdo por parte del 45%. Hay acuerdos también bastante valorados sobre que los smartphones cambian la forma de compra. El dejar de utilizar la web si no está adaptada al móvil, que antes comentábamos que tenía importancia, es mencionado por un 30%. Esto nos afecta en los estudios actualmente, y no todas las encuestas son muy sencillas de adaptar al móvil. Pasamos rápidamente a las redes sociales.